Muy buenos días amigos y amigas Hoy quiero mostrarles mi hermosa planta de alcatraz o cala Miren sus hojas que hermosas También al fondo tengo una planta de simple Y otra más, otra cesta colgante, tengo varias cestas colgantes allá al fondo Espero que las puedan apreciar, pero lo que les quiero platicar es de mi cala o alcatraz o cartucho Miren la tengo en una maceta Y también quiero mostrarles que está lloviendo, miren las gotas de agua como caen en los árboles Espero que les guste la lluvia para que puedan apreciar este video Pues esta cala la tengo entre sol y sombra Le estoy dando riego en la mañana y en la tarde Miren como están sus hojas en forma de corazón, muy hermosas Y tiene varios hijitos ya La tengo en esta maceta También tiene sus figuras de la flor de la cala, un alto atrás Bueno Pues como ya les dije, las tengo entre sol y sombra Le doy riego dos veces al día Y su abono Porque es cada mes para plantas de flores Si les gusta este video, denle like Manita arriba Pueden compartir los videos con quien gusten Bueno Saludos Y hasta luego Para que aprecien este video Bueno, saludos a todas las personas que ven mis videos Hasta luego Gracias por ver el video